Buenas y bienvenidos a un muy fuera de tiempo noticias de la semana de Diablo. Verán, no he subido este tipo de videos, primero porque no habían cosas interesantes y segundo porque no he tenido tiempo. Es más, debido a que no he tenido tiempo, les tengo una mala noticia a raíz de la primera cosa que vamos a hablar en este video. Y lo primero es que la alfa de Diablo Inmortal se ha cerrado. Y la mala noticia evidentemente es que no he podido grabar todo lo que quería. Lo principal que tengo grabado es parte de la campaña. La he reiniciado, lo he hecho con un cazador de demonios. He abandonado al monje porque la verdad me sentí bastante incómodo jugándolo. Y lamentablemente no la alcancé a terminar. Llegué a nivel 35, completé los primeros tres mapas, la historia de los primeros tres mapas. Y hasta ahí llegué, no pude hacer más. Si quieren que lo suba de todas maneras, está grabado. Falta solamente editarlo. Díganme en los comentarios. Lo segundo que tenemos, porque ya no hay mucho más que decir con lo de Diablo Inmortal. Es que tenemos la actualización trimestral de Diablo 4. Como dije en el anterior, noticias de la semana pasada, noticias de Diablo. Antes de que terminara junio, esta vez se estuvieron muy al límite, pero en junio íbamos a tener la actualización de Diablo 4. La siguiente. Y efectivamente aquí la tenemos. 30 de junio, actualización trimestral de Diablo 4. Esta vez se concentran bastante en el contenido artístico. Básicamente nos dan imágenes, nos dan... ¿Cómo se llaman? No puedo recordar cómo se llama el nombre de una imagen artística, por así decirlo, al juego. Pero esencialmente es eso. Nos dan gran cantidad de imágenes y debo decir que yo no lo he leído. Así que... Golpeo el micro, perdón. Así que... Voy a leerlo en este momento. Voy a ir haciendo un resumen sobre la marcha. Ustedes no van a ver cómo lo leo todo. Simplemente voy a ir haciendo un resumen de gran parte de los párrafos. Esto ya lo he hecho alguna vez. Funcionó muy bien, pero nunca tuve tanto tiempo para hacerlo de nuevo. Esta vez, evidentemente, tengo tiempo. Lamentablemente el día que... El día que se termina la alfa de Diablo Mortal tengo tiempo. Qué mal. El caso. Vamos a hacer un mini resumen sobre la marcha. Sobre de qué va esta actualización. Ok, lo primero es que tenemos la bienvenida. No hay mucho más que decir. A esto sí que lo he leído. Nos dicen que el arte es algo extremadamente importante del mundo de Diablo. Nos dicen que el arte es lo que hace que el juego se sienta bien. Que el juego se sienta como un Diablo. Que las clases se sientan como ellas mismas. Que los monstruos se sientan como monstruos. Y que evidentemente la interacción, el combate se sienta tan bien. Ahora, vamos a pasar ya con las primeras imágenes. Y las primeras declaraciones evidentemente ya más duras. Ojalá, espero. Tenemos aquí una imagen de Lilith. Nuestra bella y icónica enemiga infernal. Lilith. Es una captura de una de las cinemáticas del juego renderizadas en el motor de juego de Diablo 4. Este nivel de detalle es ahora un estándar de cómo presentaremos a los personajes, las clases y los monstruos principales en Diablo 4. Vamos a ver esta imagen. Vale. Se nota que esto tiene un detalle bastante impresionante. Y esta va a ser el... Esto es el renderizado del motor de Diablo 4. Y va a ser el estándar. Se ve bastante bien. Se ve muy bien. Y Lilith. Se supone que Lilith tiene un ojo negro y uno celeste. No es ultra realista. No es hiper realista, más bien. Pero se ve muy bien, hay que decirlo. Ahora, vamos con los primeros párrafos. ¿Qué nos dice este? Nada interesante. Nos dicen que está muy emocionado. Se demostraron su trabajo. Siguiente párrafo. Felicita a todos los miembros del equipo. Nada interesante. Aquí hay un buen párrafo. Veamos qué dicen. Vale, aquí nos dicen que lo que apuntan es a un realismo, pero con estilo. Un realismo que se sienta como un juego de Blizzard. Y nos dicen que gran parte del objetivo era que el juego se viera como las cinemáticas de Diablo 3. No sé si han visto ustedes las cinemáticas de Diablo 3. Son muy buenas. Se ven muy bien. Y tiene ese toque que dicen que es realista, pero tiene su estilo. Como que no es realismo, no es real, pero se ve muy bien. Y si de verdad lo han logrado y si piensan hacerlo en Diablo 4, se va a ver espectacular. Debo decir que si soy fan de Blizzard, de algo de Blizzard digo, es de sus cinemáticas. Más que de sus juegos. De verdad, adoro las cinemáticas de Blizzard. Y si pueden hacer que Diablo 4 se vea como una cinemática permanente, yo voy a estar encantado. A ver, ¿qué nos dice este siguiente párrafo? Ups. Vale, nos dicen que tuvieron que crear su propio motor gráfico, su propia herramienta. Si contratara, bueno, un montón de ingenieros especialistas y todo esto para crear básicamente este motor gráfico. O quizás para hacer todo este sueño de crear un juego tipo cinemática. Pueden elegir de entre una variedad de personajes y personalizados. Aquí debe haber un problema de traducción. Con un montón de opciones de detalles durante la creación de personajes. Perfecto. Aquí vemos muy probablemente un Rogue, una pícara o una renegada como la llamaron. Con diferentes tipos de personalización. O será un mago. Y ella parece un bar... A ver, hay que decirlo, que los estereotipos en Diablo están muy definidos. Entonces, por eso digo que esta parece un mago. Estas dos parecen, por ejemplo, arqueras, flecheras. Y ella tiene... Y esta tercera tiene un estilo más de bárbaro. Y es porque, lo que digo, los estereotipos en Diablo 3 están muy, muy, muy definidos. Entonces, este tipo de personalización realmente nunca se ha visto. Y es muy interesante el hecho de cómo van a mantener el estilo de un personaje. Y al mismo tiempo darnos tanta personalización. Va a estar curioso, la verdad. A ver, siguiente párrafo. ¿Qué nos dicen? Vale, nos dicen que toda la estructura de armar los nuevos personajes. Sus armaduras y todos los componentes. Todos los detalles. Ha sido un gran desafío. A ver, vamos a ver un vistazo a esto que no lo hemos visto. Qué mal, mi internet está fallando. Vale, he logrado que cargara. Aquí tenemos muchos más detalles. Tenemos el brillo en las armaduras. Las armaduras están personalizadas. Wow. Ok, evidentemente esto visto de cerca se ve... Se ve que no es realista, evidentemente. Pero se ve bien, hay que decirlo. Tienen que... Tienen que... Tienen que trabajar en el pelo. El pelo es ese es el peor aspecto. La piel se ve bastante bien. Listo desde lejos se ve bien. Eso se los otorgo. Vamos a ver qué nos siguen diciendo. Esto ya lo leímos. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dicen que esperan que este trabajo, que este trabajo artístico realmente mejore la experiencia de juego. Bueno, nos dicen que esperan también que nos demos cuenta del trabajo que hay detrás del cariño, por así decirlo. Que le han puesto a estas imágenes o a este estilo artístico, evidentemente, que va a tener Diablo 3. Diablo 4, perdón. Luego una imagen es... Imagen, digo. Llamamos a esto nuestra escena de la guardia. Llamamos a esto nuestra escena de la guardia. Y los jugadores personalizarán la apariencia de su personaje aquí. Esto es un personaje. Ok. Nuestro emocionante y nuevo sistema de guardarropa que les permite mezclar y combinar cientos de componentes de armaduras únicos de clase. Junto con paletas de colores personalizadas para crear la apariencia de clase ideal que mejor representa su personaje. O tu personaje, debe ser la traducción. Vamos a ver la imagen, vamos a darle un poco de tiempo para cargar y vamos a ver la siguiente y vamos a darle también un poco de tiempo para cargar. Mientras tanto vamos a leer el siguiente párrafo, luego vemos las imágenes que como ven están cargando. Vamos a eliminar esta. ¿Qué dice este párrafo? No, ¿sabes qué? Vamos a ver la siguiente imagen directamente para ver la personalización del personaje. Creo que ya ha cargado. Perfecto, ya ha cargado. Esto se ve mucho mejor. Se ve definitivamente mucho mejor. Puede que lo anterior... Recuerden que todas estas no son imágenes finales. El juego está en alfa, lo dice aquí mismo. Pre-alfa, en contenido de desarrollo, no es final. Lo mismo con lo anterior, con que el caballo se veía raro y las imágenes se veían raras de cerca. No es final, debería mejorar. Se ve muy bien. Esto debe ser un bárbaro. Definitivamente por la... Más que nada porque es un hombre musculoso. Solamente por eso es un bárbaro. Y parece un... Parece un sarraceno. Si de verdad el juego va a tener una variedad tan grande de estilos. Hay mucha gente que le va a encantar. Va a estar horas personalizando el personaje. Pero horas, literal. Conozco dos o tres personas. Que son ese tipo de personas que... Que... Le gusta... Le gusta darle un estilo a su personaje. Y darle una historia a su personaje. Y se lo dan cada dos por tres. O sea, pasan dos días, se aburren y le dan otra apariencia. Y luego pasan otros dos días. Y ha cambiado completamente su apariencia. Entonces, van a pasar más tiempo cambiando la apariencia que jugando. Vale, perdón. Me he quedado embobado. Siguiente imagen. No ha cargado. Vamos a refrescarla y vamos a leer lo que dice de abajo. A ver qué nos dice. Ok, este párrafo básicamente nos dice. Que la gran mayoría de las cinemáticas dentro del juego van a estar renderizadas en tiempo real. Que van a ser hechas con el mismo motor gráfico del juego. Y también nos dicen que el anuncio del Rogue, de la renegada, del pícaro. Fue una de estas cinemáticas. Que era una cinemática renderizada en tiempo real. Y no pre-renderizada como las cinemáticas de Diablo 3. Vamos a ver la maga. Que debe ser parte de la personalización. A ver el pelo. Sí, sí, sí. El pelo lo tienen que trabajar todavía un poco. Pero el resto. El resto se ve muy bien. No me gustan mucho los brillos excesivos en los metales. Ya lo he dicho. Pero se ve bien. Se ve muy bien. Interesante, interesante, interesante. Vamos a cancelar estas dos imágenes. Están muy bien. Vamos a ver la imagen del Rogue. Básicamente esto es parte del... Como dice. El trailer del anuncio de la renegada se creó por completo en nuestro motor de juego. Lo que he dicho. La renegada, la última cinemática que hemos visto de personajes de Diablo 4. Fue renderizada en tiempo real. Probablemente con una máquina potentísima. Con los gráficos a tope. Con RTX y un montón de mierdas. Porque esa calidad era interesantemente buena. Aquí se ve un poco borroso. Probablemente tenga demasiado zoom. Ahí está el padre que tiene un fetiche raro por las orejas. Vamos a volver. Estas otras... Estas cinemáticas se ve... Me suena. Creo que ya lo han mostrado antes. Vamos a dejarla cargando y vamos a leer lo que nos dicen los siguientes párrafos. Bueno, básicamente nos dicen que a pesar de que todas esas imágenes se ven muy bien y se ven muy de cerca. El juego mantendrá su vista isométrica. Mantendrá su tipo de cámara clásica que es básicamente esta cámara aérea de Diablo 3. Y nos dicen que creen haber encontrado el equilibrio de detalle y calidad por así decirlo. Acorde a este tipo de cámara. De modo que se vea bien. Que se vea estable por así decirlo. Que es la palabra que ocupan aquí. ¿Vale? Que nos dicen aquí por último. Bueno, nos dicen que a pesar de que... De que les gusta bastante lo que han obtenido. Creen que pueden seguir mejorando. Y nada más. Se despide más o menos... Se despiden de esta parte del artículo. Vamos a ver la imagen. Vale. Aquí está el caballo con un trofeo. Está confirmado que vamos a poder tener monturas. Muy probablemente vamos a poder personalizar las monturas. Y es probable que esto de aquí al lado sea un trofeo. Sea algún monstruo que hayas matado. Y que puedas poner su cabeza al costado de un caballo. Tenemos aquí un bárbaro. Dos armas masivas de una mano. Un casco. Nuevamente. El pelo. Hasta ahí nomás. Se puede mejorar. Todo lo demás. Se ve bastante bien. Ok. Siguiente. Arnold. Bla, bla, bla. Artista de personajes principal. Básicamente es la persona que nos va a hablar ahora. Gracias por acompañarnos. Me gustaría hablar sobre la personalización de personajes. Y algunas mejores visuales que desarrollamos para Diablo 4. A ver que nos dice esta párrafa. Perfecto. Nos dicen que la personalización en Diablo 4 va a ser más grande que cualquier otro Diablo. Efectivamente ya lo hemos visto. Nos dicen que podemos cambiar el rostro, peinado, bello facial, joyería, tatuajes, maquillaje, tono de piel. Podemos cambiar de todo. Pero sin embargo también quieren mantener ese estilo de personaje. Lo que les decía anteriormente que es difícil mantener un estilo de personaje cuando tienes una personalización tan grande. Y no sé cómo lo harán. Cómo lo lograrán. Ahora quiero hablar de algunos desafíos que enfrentamos. Ok. La fantasía oscura se encuentra con el realismo. Gracias a la presentación basada en la física. BBR en inglés. No entiendo esto. A ver qué dice este párrafo. Vale. Nos dicen que quieren acercarse un poco a la realidad como ya hemos hablado. Y para eso han estado trabajando con la iluminación de los objetos. De tal manera que se vean relativamente realistas en cuanto a cómo reaccionan con la luz. No mencionan RTX. Una pena. Veamos qué nos dicen a continuación. Temas de tintes expandido. Eso me gusta. A ver qué dice este párrafo. Perfecto. Nos dicen que tienen una gran variedad de tintes. Aquí lo estamos viendo. Se ve muy bien. Vamos a leer estos dos párrafos juntos para ver qué nos dicen. Nos dicen que esto ha sido un gran desafío porque teñir metal de un color tiene sus complicaciones. Sin embargo, gracias al trabajo anterior, al PBR, que no tengo idea de qué es esto. Esto queda bastante solucionado y efectivamente se pueden teñir armaduras de un color distintivo. También nos dicen que se pueden... No estoy seguro de esto. No sé si nos dicen que podemos teñir, por ejemplo, la tela y las armaduras de un color diferente. Si fuera posible, a mí me encantaría porque puedes jugar con los colores de una manera y, de nuevo, muchas personas van a pasar horas personalizando a su personaje. A ver si ha cargado, no ha cargado. ¿Sí ha cargado? Está cargando. Qué mal. Pero aquí se ve bastante bien. Negro, blanco, verde, rojo, rojo. Espera. Ahí hubo un cambio de rojos. Quiero verlo de nuevo. A ver. Carga, por favor. Quiero verte. Pasan demasiado rápido las imágenes. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a... Voy a hacer un pequeño corte. Vamos a tomar un par de capturas de pantalla. Y vamos a comparar lado a lado porque esto de verdad está muy interesante. Si podemos cambiar independientemente la tela de la armadura, va a ser una locura. Vale. Encontré una imagen mejor con negro. Tenemos el... La tela es negra. La armadura es amarilla. Los adornos son amarillos versus blancos. El cuero. Tenemos cuero rojo, metal dorado. Oh my god. A ver. A ver, la tela. Toda la tela. No, casi toda la tela. Oh shit. A ver. No es el mismo negro. No es exactamente el mismo negro. Pero esto es lo que quería ver. Nuestro tabardo en este caso. ¿Tabardo se llama? No. Esta tela. La personalización está muy bien. Puedes personalizar el color del cuero, el metal y la tela por separado. Cada pieza tiene, al parecer, sus propias tonalidades. Puedes cambiar, por ejemplo, la tela. Solamente del cuerpo. Sin tocar la del casco. Sin embargo, si quieres, puedes darles el mismo color. Exactamente el mismo color. Se ve muy bien. Hay que decirlo. Yo voy a... Quizás no pase horas. Pero sí que voy a buscar lo que me guste. Y no me lo voy a quitar por nada. Wow. Se ve muy bien. Cada pieza, al parecer, es por separado. Puedes pintar cuero, tela y metal. Me he extendido demasiado en esto. Vamos a seguir. Aquí hay un ejemplo del bárbaro. Perfecto. Luego aquí tenemos ejemplos del mago. Un ejemplo de un conjunto de armadura de clase de hechicera teñido con tres paletas de colores diferentes. ¿Ha cargado? A ver. Son diferentes personajes. Es el mismo set. Aquí el personaje es el mismo. A ver. El arma no se puede personalizar. Perfecto. El arma no es personalizable. O al menos aquí no lo aparece. Luego. Toda la tela tiene el mismo color. No, no toda. Tienen una boca enorme. No sé por qué me he fijado en esto, pero esa boca reducela, por favor. A mi gusto, digo, si a alguien le gusta. No quiero meterme en ese tipo. Mejor no nos metemos ahí. Pasamos simplemente detalles sobre nuestra cámara. Ok. A ver qué nos dice aquí. Vamos a leer los dos párrafos de una vez. No he entendido esto. Habla de que para asegurar la nitidez o algo así, en diferentes cámaras o diferentes posturas, se ha agregado una capa adicional de texturas. No entiendo muy bien qué implica esto. Vamos a ver la imagen. Supongo que significará que son modelos diferentes. Como uno está hecho para ser visto desde cerca, supongo que tendrá más detalles. Y el que está visto desde lejos tendrá un tipo de detalles diferentes. Otro elemento de diferentes tipos de cuerpo para la clase renegada con el mismo conjunto de armas. Espera, el Miss. Ah, vale. Ya tengo. Vaya. Este casco. No me gusta el casco. Ok. A ver qué dice el resumen mejor. Vale. Esto es un video básicamente del entorno de desarrollo. Donde ven los diferentes tipos de luz y cosas. Vamos a dejarlo. A ver. ¿Cómo lo hago esto? Vale. Me gusta que los arcos no tengan elementos. Me refiero por Diablo 3. Las armas en Diablo 3 tienen muchos elementos de fuego, rayos y cosas así. Y son difíciles de combinar. No, espera. ¿Esto me suena de algo? ¿Qué suena eso? ¿De qué me suena la imagen anterior? ¿He visto esto antes? ¿Qué mierda es? ¿Algo más interesante por aquí? Wow. Oh. Este es un set gamer. Le falta solamente que cambie de color. Se ve muy bien. Hay que decirlo. Y el bárbaro. Bueno. Le voy a dejarle. Le voy a dejar los links. Por si quieren ir a verlos directamente. Puede que al final nos muestren algo épico. No es tan épico. Pero se ve bien. Hay que decirlo. Está sentando. Animación de sentarse. Bueno. Volviendo a esto. Es que yo me he quedado ahí mirando al personaje como si se sentaba un buen rato. Solo esto es una muestra de lo que era Diablo 4. Terminó de personalización de personajes. El equipo. Bla, bla, bla. Y esperamos que bla, bla, bla. Disfruten. Bla, bla, bla. Perfecto. Siguiente zona. Nick Chilano. Director de arte asociado a mis personajes. Vamos a ver que nos dice esta vez en la presentación. Vale. Vamos a hablar de los monstruos. Básicamente el diseño de ellos. Y como deben cuadrar básicamente con su estilo. Digo. Sus ataques con su estilo. Con su apariencia. Dice que no siempre las cosas parten por lo mismo. A veces el arte visual ayuda a definir el personaje. Y otras veces un objeto ayuda a definir básicamente todo el estilo del personaje. Vale. Básicamente nos dicen un poco el orden que se sigue la estructura. Dicen que primero tenían un boss que hacía gran daño de área creo. O no estoy seguro. ADE no estoy seguro que es. El caso es que querían darle una apariencia sangrienta. Y de la apariencia sangrienta pasearon a pensar en venas. En corazones. Entonces todo empezó a evolucionar. De tal manera que terminó como este personaje. Que al parecer es una... Al parecer es como una representación de venas y corazón palpitante efectivamente. Se ve asqueroso. ¿Cuál es bueno? Y malo. Y asqueroso. ¿Hay algo más aquí? No. El personaje dando vueltas todo el tiempo. Básicamente nos dice que ese es un poco la... El método. Ok. Señor esquelético. Este proceso fue similar. Pero esta vez teníamos un concepto visual sobre el cual basarnos. Ok. Vale. Entonces este diseño empezó a partir de... De los esqueletos en general. A pesar de que el arte se creó primero. El equipo de diseño aprovechó su aspecto para idear una pelea divertida e interesante. Que todos podríamos disfrutar. Van a haber muchos huesos. Eso nos están diciendo básicamente. Esqueleto de esqueletos. No es nada nuevo. Sí. Está atravesando el casco. Ah no. No lo atraviesa. Tiene... Hay un espacio. Vale. El detalle artístico adecuado para el juego. A ver qué nos dicen. Vamos a leer estos tres de una vez. Básicamente nos dicen que tienen que mantener un equilibrio entre cantidad de detalle. Y entre él y un equilibrio con el estilo del juego. Supongo. Esto ya es idea mía. De que deben... De que evidentemente debido a la cámara que está alejada. No puedes mostrar mucho detalle. Porque al final de cuentas el detalle... Se pierde. Oh, esto es una imagen del juego. Se ve asqueroso. Lo mencionaron. Aquí dice... Esta araña que se alimenta y da luz a más arañas de un cadáver hinchado. Tiene un gran diseño visual. Con acuerdo. Oh, qué asco. ¿Qué dice más aquí? Básicamente habla de lo asqueroso que es este personaje. Y de lo bien equilibrado que está visualmente. Vamos a verlo. No voy a poner estas imágenes. Se ven muy mal ya de esta distancia. No quiero verlo más de cerca. De realidad está en HD. Sí. Entonces es una araña. En un cuerpo. Ay, no tiene cabeza. Ok. Ay, luego un sucubo. Esta sucubo es otro gran ejemplo de visualización clara e interesante dentro del juego. En silueta conocida. Un demonio alado flotando. El traslucida. En las salas y materiales con luchas de oro. Perfecto. Básicamente están describiendo al personaje. Es más rápido verlo, supongo. Vaya. Desde la cabeza. Es un diseño muy, muy... Muy único. Pero sí, definitivamente se va a reconocer que es un sucubo. Cadenas de procesos moderna. Uh, nos van a hablar un poco del diseño... Esto. Uy, uy, uy. Uy, esto se ve muy bien. Vamos a irlo cargando. Tras tanto. Necesitamos un... A ver. Vamos a leer todo esto de una vez. A ver qué nos dice. Ale, simplemente nos habla de... De que este es un caballero. Y de cómo se ve muy bien. Y cómo el trabajo que han hecho... Que hace que se vea muy bien. No dice nada demasiado interesante. Más allá de que... Efectivamente se ve muy bien. Uf. Uf, ojalá. A mí me gustaría verme así mientras juego. Espera, espera, espera. ¿Qué he visto ahí? Quiero ver el símbolo de abajo. El tabardo. Sol. Sol puede ser un templario. O similar. ¿Y si no es un monstruo? ¿Y si en la siguiente clase nos están trolleando? No, no creo. Pero sería interesante. Arma de dos manos con escudo. Ojo. O lanzas con escudos. Esto es un templario. Claro. Un templario. Los templarios... A ver. El símbolo de los templarios. ¿Cuál era? Símbolo Sakarun. Una X. Y un medio círculo. Es una cruz. Ojo. 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 Miren el símbolo en su casco. Un medio círculo y una cruz. Medio círculo y cruz. Es un templario. O... Un paladín. La diferencia. A grandes rasgos. Los paladines eran la fuerza militar oficial de la fe Sakarun. Una de las fees más importantes del mundo de Diablo. Los cruzados provienen de esa fe. Incluso este también podría ser un cruzado. Eran paladines que se dieron cuenta que algo andaba muy mal en su religión. Y efectivamente lo andaba. El demonio Mephisto. El gran demonio Mephisto. Había... Se había apoderado básicamente de la orden. Algunos templarios se dieron cuenta que algo andaba mal. Se fueron. Y ellos son los cruzados. Los templarios es una orden militar. No oficial de la fe Sakarun. Básicamente seguían básicamente... ¿Cómo se dice? La luz. Adoraban a la luz. Que es básicamente la... De lo que va a la religión Sakarun. Pero no eran reconocidos por la fe Sakarun. No eran... No eran una orden militar. Que se pudiera decir que estaba asociada realmente con esta fe. Entonces. Los templarios solo están conocidos por utilizar escudos y lanzas. Así que. Es lo más probable. Que sea un templario. Más que un paladín. Y que un... Y que un cruzado. Templarios confirmados. Como enemigos. Quizás. I don't know, man. I don't know. Superficies orgánicas. Ok. ¿Este será un cervero? ¿Un perro de tres cabezas? ¿O un perro no muerto? ¡Wow! Esto parece un boss. Más que un enemigo simple. Atentos. Que tiene toda la tinca de que nos vamos a enfrentar a esto. Cadenas. Cadenas, cadenas, cadenas. Es algo así como un cervero. Es... Es casi un cervero. Un cervero tiene tres cabezas. Esto tiene... ¿Qué? No sé. Se ve muy bien. Muy demoníaco. Siguiente. Ya estamos al final. Bueno. Aquí entonces esto sí. Efectivamente la despedida. Nos dicen que esto fue un resumen de bla bla bla. Nos gustaría decir que hay momentos como desarrollarlos. Que simplemente estás creando el juego día tras día. Bla bla bla. Gracias por acompañarnos. Y estén atentos a las próximas... A la próxima actualización trimestral. Que básicamente significa que máximo tres meses tendremos la actualización. También puede ser que lo tengamos en dos. También puede ser el próximo mes la verdad. Va a ser el siguiente trimestre. Es decir. A partir de julio y hasta julio, agosto, septiembre. Septiembre es el tiempo límite para la siguiente actualización de Diablo 4. Así que hasta aquí la actualización. Me he quedado muy interesado con muchas cosas. Aquí hay un bug que hace que se duplique la imagen. Ok. A pesar de que eran solamente imágenes. Había mucho de que hablar. Wow. Ustedes no lo van a ver. Pero tengo una hora de grabación. Wow. Ok. Hasta aquí el video. Hasta aquí las noticias. Lástima Diablo Inmortal. Se ve muy bien Diablo 4. Así que nada más. Hasta aquí el video. Saludos. Buena suerte. Buena suerte.